Bueno, resulta que tengo un amigo que usa toallitas húmedas y las tira al retrete. En vez de decir, bueno, están para tirarse al retrete. No, no están para tirarse al retrete. Veréis, tenemos una cosa llamada alcantarillado público, que es quizá una de las mejores inventiones para no morirnos nuestros propios residuos y además tener salud, porque es uno de los grandes inventos, la sanitización pública. Así que he hecho un pequeño experimento. Bueno, esta es mi mesa de talleres de Hanabits, encargadme de alguno que tengo aquí y envío a todo el mundo. Así hago la promoción. Resulta que aquí tengo esto que hará del retrete de una forma muy sencilla. Lo primero es que vamos a medir como un papel higiénico se deshace y esto va a simular más o menos lo que pasa cuando va al alcantarillado. Como veis, no tengo que hacer mucho. Y esto ya está bastante disuelto. Y esta para que entre la paladota de procesado para que se le quite la celulosa. Ahora bien, ¿qué ocurre con las toallitas húmedas? Que nos dicen que podemos echar el retrete y que no pasa nada. Vamos a probarlo. Mejor, cojo una que acaba de salir. No os preocupéis que luego se las acabé usando aunque las tiraré a la papelera. Imaginamos que hemos usado una. Y normalmente esto es lo que pasa. Que se acaba enrollando. No se deshace. Podría seguir un poco más, pero estaría manchando mucho. Pero no se ha deshecho prácticamente nada. Sigue totalmente igual. Esto lo que hace es atascar las cañerías y provocar un desgaste mucho mayor. Hay quien diría que mejor porque así damos trabajo a los de limpieza. Pero es que no funciona así. Y cada partida tiene un gasto declarado. Y si tú te pasas el gasto, luego tienes que pedir explicaciones a tus inferiores. Es para que digan qué es lo que ha pasado y ver si te dan dinero. Así que con esto lo único que estamos haciendo es destrozar el alcantarillado público que cuesta muchísimo mantener. Y con esto es peor. Londres ya ha tenido problemas con esto. Incluso en España ya hemos tenido problemas de atascos provocados por toallitas húmedas. Porque la gente nos tira al retrete cuando no están ya para que te digan que sí. Pero es que no. Esto se tiene que tirar a la basura. Y si te limpias a tus residuos de atrás, pues mira, lo siento. O te lo produzcas otra cosa porque lo único que estás haciendo con esto es hacer que tus impuestos funcionen peor. Estás haciendo un mal gasto público, haciendo que se gaste más dinero en mantener que tú creas que te estás limpiando mejor. Pero es que ya estáis viendo. No se está disolviendo. Y podría seguir así, pero ya es que se hicieron otras pruebas y es que se ha demostrado que son precisamente este tipo de toallitas las que provocan atascos que cuestan millones de euros de solucionar de forma constante. Así que, pensadlo otra vez antes de tirar esto al retrete. Podéis usarlos, que no pasa nada. Pero no los tiréis al retrete o será peor para todos. Así que, ¡eh buenas!